La felicidad no se exhibe, se vive Cuando eres feliz tu propio entorno lo percibe Mi boca declara lo que de Jesús recibe Siempre firme y con llamados desde antes de ser un pibe Dios te ha sostenido y te ha mantenido No te ha abandonado, si no lo has notado es que te has distraído Muchos fallecidos, discapacitados, otros no han cenado Y tú con tus quejas mal agradecido Todo el contenido, los likes y el sonido Cuanto ha facturado y la vida ha pasado y tú no la has vivido La política, el deporte, el contenido indebido La parándula y el chisme a ti te tienen consumido y sin salida Exhibe todo hasta tu comida Llevando la vida de otro se te olvidó tu vida Tienes una careta para pertenecer y merecer La aceptación de aquel que no se acepta Pa' que no te rechacen cambiaste tu parecer y parecer Menos humanos y más de su secta Yo no tengo un premio porque es que yo no lambo Yo soy un negro zambo que se escribe en un ghetto Fuera de tu gremio si yo tuviera un lambo Pero yo no soy un zombie manín Yo tengo respeto y no me vendo No vendo el mensaje de la cruz porque yo creo en Jesús Y su muerte no fue en vano El sistema corrompido lo tengo botando pú Ataú de limpiecito y por dentro full de gusano Hermano, usted que dice ser cristiano Bájele cien ese chisme y empiece a dar la mano Sálcanse del medio que estoy ready to attack I'm back, más completo que un six pack El verdadero papá del flow Underbox Sálcanse del medio que estoy ready to attack I'm back, más completo que un six pack El verdadero papá del flow Underbox El verdadero papá del flow Feo Gracias.